Música Evaluación no punitiva, reforma educativa más que laboral e inclusión de todas las voces para la definición de las leyes reglamentarias exponen la declaración de Morelia que recoge la opinión de académicos y legisladores michoacanos Que se requiere una reforma de largo alcance que trascienda lo laboral y lo administrativo que propicie cambios necesarios que requiere nuestro sistema educativo Al concluir en Morelia el foro de análisis, debate y propuesta de mejora de la reforma de educación básica el rector Nicolaita leyó la declaración en Morelia que contiene las propuestas de los participantes La necesidad de que la evaluación sea diagnóstica, que tome en cuenta las iniciativas de los actores educativos la diversidad y desigualdad de contextos, que no genere jerarquías entre los docentes ni establezca mecanismos punitivos para que mantenga su carácter colectivo Dijo que el documento llegará al Congreso de la Unión para evaluar y el debate de la sociedad en general Que deben tomarse en cuenta muchos de los aspectos que se han vertido en este foro para lograr los consensos necesarios El rector Jara Guerrero reiteró la importancia de las universidades públicas tienen la construcción de foros para la expresión de ideas Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV Gracias por ver el video Gracias por ver el video